Este que lo conoce, es de cada muchacho, me dijo porque un ponte, hay un poquito al corazón Se le dieron una casa, pero quedó muy lejos, se la vendió en barranquil, se la pago en el castigo, donde vive un cuadrado Se la pago en el castigo, que se la vio en el castigo, que se la vio en barranquil, se la pago en el castigo, donde vive un cuadrado Y si las cosas son comunes, les traigo a Ponte Zuleta. Y si las cosas son comunes, les traigo a Ponte Zuleta.